hola cómo están el día de hoy vamos a hacer el dibujo de un niño muy muy sencillo entonces para eso vamos a empezar a hacer primero la cabecita hacemos un círculo como un óvalo más bien esta forma algo así listo ya tenemos la forma de la cabeza ahora vamos a ubicar las orejitas a cada lado una orejita por acá ahora que ubicamos otra vamos a hacer unos pelitos que arribita la cabeza de esta forma si vamos a hacer los ojitos dos puntos de esta forma más bien como un 6 a cada lado así 6 totalmente relleno para la nariz vamos a hacer como una n y para la hoquita vamos a hacer una u muy grande algo así entonces ya tenemos la carita de nuestro niño vamos a hacer entonces el cuerpo vamos a hacer una curvita así como para el cuello de la camisa y para la camisa hacemos una línea por aquí grande y por aquí grande hacemos otra unimos esas dos esta forma ahora vamos a hacer las mangas de la camisa por aquí hacemos una linea cita ahora que hacemos otra cerramos así también cerramos y ahora vamos a hacer las pantalones todos los visitos entonces para la pantaloneta tenemos una linea cita horizontal ubicada más o menos en la mitad de la camisa ahora aquí bajamos una línea y otra abrimos abrimos y unimos por acá acá venimos por acá vamos a hacerle un bolsillito por este lado ahora que hacemos otro bolsillito ahora vamos a hacer las manos y los pies digamos van a ser muy muy sencillas simplemente hacemos una linea cita por acá por acá por aquí hacemos otra la hacemos doble para que se vea un poco más grueso esta forma y el zapato sale una bonita por acá y vamos a hacer otra bonita para este lado ya tenemos los pies las manitos entonces simplemente una linea cita que llega hasta acá baja por este lado que se vea que tiene como los brazos flexionados por acá lo pintamos también lo hacemos doble se vea un poquito más grueso que las otras líneas por acá reforzamos que se vea grueso y vamos a hacer el efecto de que se vea que tiene las manitos como dobladas entonces hacemos unos deditos de esta forma y por aquí hacemos lo mismo unos deditos algo así entonces de esta forma hemos hecho el dibujo de un niño muy rápido y muy sencillo y Gracias por ver el video Gracias por ver el video